Tiene que ver con un sismo local, una magnitud de 4,1 en escala de Richter, una profundidad de 15 kilómetros, el epicentro al suroeste de Mendoza, en Ugarteche. Fue percibido por algunas personas, según dicen, porque de hecho han llegado varios mensajes con respecto a esto. Pero es la información que estamos teniendo a esta hora, Fede. Exactamente, ahí como lo muestra el mapa, muy cerquita de Tupungato, en cuanto obviamente muchos mendocinos preguntaron por y se despertaron en la mitad de la noche. 3.59 minutos, 3.59 minutos. Así, esa fue la hora exacta de este sismo que obviamente despertó a más de uno y fue de intensidad 3. ¿Cómo se considera de intensidad 3 en la escala de Mercalli? No, en la de Mercalli, débil. Lo perciben algunas personas en reposo y obviamente se percibió en la ciudad de Mendoza también. Al sur de Mendoza, a 55 kilómetros del sur y a 208 al sur de San Juan. Ugarteche, exactamente como lo decías vos, Ornella. Profundidad, poquita, 6 kilómetros. Sí.